Hoy tuvimos una jornada que arrancamos en Zapicán en la mañana en el departamento de La Valleja donde recorrimos la policlínica para ver sus necesidades y aparte de eso entregamos una ambulancia. La población de Zapicán tenía una ambulancia muy vieja de más de 10 años que no estaba en condiciones dignas para trasladar a los pacientes y bueno, se le arrimó a la población una ambulancia a cero kilómetros con todas las necesidades para poder dar atención segura y oportuna a los pacientes de ACE y también al resto de la población de Zapicán porque somos nosotros parte de un sistema. Y también ahora en la semana que viene ya quedó coordinada la instalación de un sillón odontológico en la propia policlínica de Zapicán porque ya tenemos contratado el odontólogo o sea que también para aumentar los servicios de esa policlínica. Y bueno, hoy estamos acá en Rocha junto con el Intendente Alejo Umpierres en el cual estamos trabajando en el programa de salud bucal. A Alejo se le ocurrió una manera muy fácil de ayudarnos a financiar el programa de salud bucal y algún programa que se llama Rocha vuelve a sonreír. ¿De qué se trata? Es la atención a toda la población de Rocha y en todas las ciudades y los pueblos de Rocha con odontólogos de ACE y también con estudiantes de la Universidad de la República de Facultad de Odontología con odontólogos también de la Intendencia para poder brindar una atención completa. No solo de diagnósticos o de pequeñas alteraciones como siempre se solía hacer sino que acá por ejemplo estamos poniendo prótesis que son prótesis removibles, se hacen resinas, o sea que es la atención totalmente de reparar los problemas bucales. Lo cual es muy importante porque la patología relacionada a la salud bucal es grande, trae grandes alteraciones cuando un paciente tiene problemas a nivel de la boca. Aumentan infecciones, el riesgo de infecciones. La persona tiene, mastica mal el alimento, o sea que interfiere también en el autoestima. Cuando una persona no tiene toda su dentadura se presenta peor, baja la autoestima. O sea que esto es un ganar-ganar y siempre siguiendo el concepto que el presidente, Luis Lacalle, siempre nos viene remarcando, que es de maximizar todos los recursos que nosotros manejamos porque son recursos de la población. Acá nosotros estamos haciendo una sinergia entre ACE, la Intendencia y la Facultad, todo organismo del Estado que salen y nos mantenemos por los impuestos que se le cobra a la gente con plata de los uruguayos. Y de esta manera estamos logrando un mejor servicio y lo más importante accesible porque estamos logrando una descentralización muy grande. Y lo que a mí acá me gusta decir, una descentralización de la descentralización. ¿Que qué se refiere a eso? Centralización Montevideo, pero siempre concentramos todo en las capitales departamentales. Acá estamos llegando a todas las poblaciones. Ahora de acá, hoy estamos trabajando fuerte en Las Cano, nos vamos a Cebollatí, que también hay otro grupo trabajando, y después en San Luis. Y después el programa de ACE que llevamos adelante en conjunto con Presidencia de la República en lo que se refiere a la atención de los niños, para que se hagan una idea. Esta semana ya tenemos 500 pacientes atendiendo y le estamos dando charla de prevención y promoción de salud a unos 850 niños. O sea que tenemos un programa de salud bucal a nivel nacional y ahora se suma la Intendencia de Rocha, aquí en Rocha, que es completo y va cumpliendo con los objetivos que nos propusimos cuando se inició la gestión. ¿Se tiene pensado hacer con otras Intendencias? Esto es una muy buena idea para que el resto de las Intendencias empiecen a multiplicar. A que sí que es buena idea de presentarlos en organismos como es, por ejemplo, el Congreso de Intendentes.